Me emborracharé, por tu culpa, me emborracharé, es mi culpa, me emborracharé, es mi culpa, me emborracharé, la manita arriba, por tu culpa, emborracharé, tocca, esa manita arriba, vamos Es mi culpa, es mi culpa Solo sin tu amor, perdido gente licor Lloro, tu traición Las promesas que si su viento serán Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de quien no me ama Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Que lindo se baila la bachatita de la treu ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Machate a los! Sonos sin tu amor, perdido gente licor Lloro, tu traición Las promesas que si su viento serán ¡Cantamos! ¡Me emborracharé, me emborracharé ¡Me emborracharé, me emborracharé! Por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Es mi culpa, es mi culpa ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos!